A partir de este momento, toma el control de los llenos, el DJ Carlos Zanadria, imponiendo su estilo único y original. Imponiendo su estilo único y original. El DJ Carlos Zanadria, imponiendo su estilo único y original. La Palabra de la Palabra de la Palabra de la Palabra de la Palabra. El DJ Carlos Zanadria, imponiendo su estilo muy grande. The guy ain't alive, the night goes on and on The power, London, Paris, Miriam, Rome And I'm in New York, Miami, Rio And I'm in New York, Miami, Rio And I'm in New York, Miami, Rio It's getting late, but I don't mind 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 Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Baby I ain't a superstar, I'm just like you are There's no spotlight shining on me I don't mind Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey ¡Gracias!